Sabiaste el acuerdo que vivías sin caminos Ahora el camino, tu corazón sale desde Amor Créeme, no sé que esto sé cuando no estás Trato de viajar mentalmente a donde estás Y yo no sé, yo no sé que tienes De ella voy, tu mirada me teme Yo sé que eres tú La que me enamora Yo sé, yo sé que eres tú Corazón, sabes que te pienso y no quiero entender qué sucede El tiempo es muy corto y yo sé que eres tú Mi sueño, bebé No tenemos que mirar atrás A veces trato de disimular Te llevo aquí adentro, no importa ese sentimiento Quiero verte feliz Tú Me dices por qué Tu amor es fuerte Encuentro brazo, parece un rinque Cambiaste al acuerdo que vivías sin caminos Ahora el camino, tu corazón sale desde Y yo no sé, yo no sé que tienes Ella voy, tu mirada me teme Yo sé que eres tú Yo sé, yo sé que eres tú Yo sé, yo sé que eres tú Yo sé, yo sé que eres tú Yo sé que eres tú La que yo me enamora